Tras su gira por Europa, el presidente Iván Duque retornó al país. En la mañana de este jueves participó en un homenaje a más de 500 veteranos de la fuerza pública y se espera que en las próximas horas lidere varios consejos de seguridad en torno a las elecciones presidenciales. Tras siete días de gira internacional por Europa que llevaron al presidente Iván Duque por Inglaterra, Turquía y Suiza, el jefe de Estado destacó el papel protagónico de Colombia en la lucha contra la contaminación ambiental y el cambio climático y la importancia de las inversiones internacionales. El balance general de todo este proceso ha sido, primero, seguir avanzando en la inversión del Reino Unido en nuestro país. Creo que hubo no solamente un mensaje muy concreto, que fueron ya más de 400 millones de dólares de inversión que se van a materializar muy pronto, elevar a Colombia a la categoría de aliado estratégico de Turquía y seguir abriendo los lazos de comercio y de inversión, donde también se están concretando más de 200 o 300 millones de dólares de inversión de Turquía en Colombia de varias empresas. En las últimas horas aterrizó nuevamente en Colombia el presidente Duque, donde lideró un homenaje para más de 500 veteranos de guerra, esto en la Escuela Militar José María Córdoba. Se espera que igualmente el presidente lidere los diferentes consejos de seguridad en torno a las elecciones presidenciales.